La insuficiencia cardíaca es una enfermedad crónica debilitante y potencialmente mortal, en la cual el corazón no puede bombear suficiente cantidad de sangre para satisfacer las necesidades del cuerpo o para hacerlo requiere un mayor volumen de sangre que da como resultado la acumulación de líquido en pulmones y tejidos periféricos. Conforme avanza la enfermedad, quienes la padecen presentan dificultad para respirar, tos seca, silbidos al respirar, retención de líquidos con hinchazón de tobillos, piernas y abdomen, así como fatiga y dificultad para realizar actividades cotidianas como caminar, subir escaleras o realizar ejercicio, el envejecimiento de la población y el incremento de la prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas como hipertensión arterial, diabetes, aumento de colesterol y afecciones como cardiopatías, infarto de miocardio, angina de pecho, fibrilación auricular y enfermedad pulmonar crónica, entre otros, hacen que la insuficiencia cardíaca sea cada vez más frecuente en el mundo. Muy importante es el presentar retención de líquidos a nivel de miembros pélvicos, de las piernas, los pies, el tener descontrol de la presión arterial de manera importante. Muy relevante que tengamos fatiga fácil, que con algunos cuantos pasos o al subir algunos escalones tengamos dificultad para respirar. Una fatiga respiratoria es una señal importante de que puede estar pasando algo en nuestro corazón. Otro elemento muy importante que hay que estar muy vigilantes es tener falta de respiración, falta de aire durante el reposo, que durante el sueño, nuestro sueño se ha interrumpido por falta de aire o que se requiera, que el paciente requiera para poder respirar bien durante el descanso una cantidad importante de almohadas donde pueda sentirse más cómoda al respirar. Es una señal importante de que el corazón puede estar fallando y en consecuencia no respirar de manera adecuada. En principio tenemos que acudir con nuestro médico de cabecera, habitualmente nuestro médico general puede identificar los primeros signos de insuficiencia cardíaca y es muy importante que el médico primero tiene que hacer su historia clínica completa, evaluar por supuesto factores de riesgo, evaluar antecedentes heredos familiares. Muy relevante la historia de los síntomas, cuánto tiempo tiene este paciente o esta o esta paciente de presentar molestias, de presentar estos síntomas y dependiendo de cómo encuentre la exploración física, tomar acción para realizar algunos estudios que son muy relevantes. Radiografía de tórax, especialmente para ver el tamaño del corazón en una primera impresión, algún electrocardiograma puede ser de utilidad para identificar alguna arritmia o alguna falla en la función eléctrica del corazón y dependiendo de su revisión y algunos de estos estudios de manera directa para el corazón podrá tomar algún criterio. Claro que los estudios del laboratorio general es para evaluar función renal, cómo está la glucosa, la función hepática, que no tenga anemia el paciente. Todo esto cuenta como parte de la evaluación integral y es muy muy importante para los primeros contactos, las primeras evaluaciones y tomar la decisión si puede controlar la situación el médico de primer contacto o debe ser derivado a un cardiólogo. ¡Suscríbete al canal!